Solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra. Paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencidos. Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana. Es la conciencia universal que descansa en su inocencia. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Siembra el árbol de la paz, por doquiera que vayas. Y el cielo entero regará la sed. Y la felicidad vamos a conquistarla desde el amor. Y para que haya amor, tiene que existir la justicia. Tal como dice San Mateo en el capítulo 15, 5, del versículo 6. Dichosos los que trabajan por la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. También dirá el Santo Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 8. Dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos niños, apreciable juventud, adultos todos, que nuestras voces unidas en esta mañana ante la presencia del Creador, Dios nuestro Padre, nos permita que cada uno de nosotros nos convirtamos en artesanos de la paz. Este día, antes que nada, quiero agradecer la presencia de las iglesias. Muchas gracias por estar aquí en este esfuerzo. Y un saludo especial a mis queridos amigos diputados, que aquí ven ustedes la presencia de los diputados que están luchando por la paz. Los que no están, no quieren la paz. Así que véanlo bien. Muchas gracias por estar aquí. Este día, en todo el país, estamos marchando por un clamor, por la paz. Han habido gente que se han atrevido a decir que de nada sirve marchar. Señores, el gobierno sigue trabajando. Estamos, seguridad está trabajando, no se ha detenido. Este día, lo que hemos querido es unirnos. Que el clamor del pueblo de Dios, que el clamor nuestro se vea. No tiene que ser solo el mal, el que miremos todos los días. También este día, miren, véanse entre ustedes. En total hemos marchado más de 7 mil personas. Le damos las gracias a todos y todas. Quiero también decirles que este gobierno, el gobierno de Salvador Sánchez Serén, es un gobierno que lucha por el hombre, por la mujer. No estamos pensando que este día estamos perdiendo 56 millones o 54. Lo que estamos pensando este día es que estamos luchando por la vida. Hoy han venido sordos. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Por eso estamos aquí. No es un acto aislado porque los 14 departamentos de nuestro país están llevando a cabo movilizaciones como la que aquí tenemos en Zacatecolum. Y no es un acto aislado porque también forma parte de un conjunto de medidas que los distintos órganos del Estado están implementando para que logremos la tan ansiada paz. Eso es fundamental. Bienvenidos a esta tierra viroleña que se honra de ser la sede para el Departamento de la Paz de esta importante marcha. Pero más que palabras, yo quiero que nos unamos esta mañana. Primero para pedir a Dios. Ya, Padre Tino hizo una oración. Ahora yo quiero que aquí, así como hemos mostrado en esta marcha nuestra voluntad, nuestra expresión de paz. Yo quiero también pedir que nos unamos a una sola voz. Y repitamos, una sola voz. Viva la paz. Viva la paz. Viva la paz. Hoy he venido sordo. Yo no oigo. Viva la paz. Viva la paz. Viva la paz. Viva la paz. Esto es expresión. Paz, paz. El mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Fixed la paz. David. Lo van a la playa. Paz, 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 paz. aja. Gracias.